Amparados en el artículo 128 de la ley 769 de 2002, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Urrao hace un último llamado a los propietarios y poseedores de los vehículos inmovilizados para que subsanen la deuda y reclamen su automotor. De no ser así, éste entrará en remate. Los patios de tránsito están atiborrados, tenemos dos en este momento, no tenemos capacidad de más vehículos. Toda la publicación que sale en la prensa, 15 días hábiles para que las personas a partir de ese edicto del periódico El Espectador se presente a la Secretaría y subsane y pague los gastos que tenga que pagar entregarle su motocicleta. Caso contrario, si eso no ocurre, lastimosamente nos tocaría entonces declarar en abandono esos vehículos. También entra en licitación un proyecto por más de 170 millones de pesos para la señalización de lugares estratégicos del municipio con el fin de minimizar los accidentes y propender por el cuidado de los peatones. El proyecto montado en el MGA es el proyecto 2021 058470031 del 23 de marzo de 2021 por la suma de 175 millones de pesos. En este contrato se va a hacer mucho énfasis en la carrera 32, que en este momento pues casi que es ausente la señalización sobre esta. Vamos a hacer énfasis también y priorizar los sentidos de las calles con acceso a la variante, sobre la señalización del parque principal y las zonas aledañas, haciendo énfasis en la protección y en la seguridad de los peatones al cruzar la vía saliendo o entrando al parque principal. El llamado es que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte para que verifiquen el estado de su vehículo inmovilizado y a todos los actores viales para seguir y respetar las normas vigentes de movilidad y así conservar la vida en la vía.